¡Gaje del oficio! Hace años había una serie que era Chips, California Highway Patrol y había uno que era Poncharello, Eric Strada, que era un capo en la pirueta de la moto. Bueno, nosotros tenemos nuestros Poncharello del pueblo. Poncharello está ahí haciendo su ronda, todo bacán con el coronavirus, se agranda, la gente lo comienza a aplaudir, se aleona, se emociona. Se computó Valdir frente a Trinchera, perdón, al Comando Sur. Se computó el Puma Carranza frente a Trinchera Norte y el hombre comenzó a hacer la de Acanga, la de Acanga y suácate para ti, mi querido Poncharello. ¡Vámonos, si se puede! ¡Vámonos, si se puede! ¡Vámonos para salir, levántate! ¡Bravo, bravo! Ya sabía, ya sabía que se iba a caer. ¡Hala, Philly Bater! ¿Qué será la vida del hoy? Pero en fin. Saludos a la Policía Nacional, estamos con ustedes. Se le están recontra jugando al margen de las bromas, ¿ah? Se le están jugando. Nunca han tenido buenas condiciones sanitarias, siempre nos hemos quejado y ustedes lo saben, porque este medio de comunicación es de las Fuerzas Armadas y para las Fuerzas Armadas porque sabemos de la importancia que ha tenido en la historia del Perú, en la pacificación, en salvar vidas, policía, los militares.